Vamos a irse, ayer o... ¿Visena? Tomá. Ahí está, ¿es cuál? ¿Mentado? Ahí está. Ahí está. A ver. Ahí está. Sí. ¿Cuáles están las 10? Sí, el curso está. Ahí está, ahora una cimita. Dame la parceta. Eh... ¿Cuáles están las 10? ¿Cuáles están las 10? ¿Cuáles están las 10? Sí. ¿Cuáles están las 10? ¿Cuáles están las 10? Ahí va. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Hala! ¡Ya, es un chato muy interesante! Ahí va.